Lectura de los Hechos de los Apóstoles Lectura de los Apóstoles Lectura de los Apóstoles El Carcelero se los llevó a aquellas horas de la noche, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. He brought them up into his house and provided a meal, and with his household rejoiced at having come to faith in God. Your right hand saves me, O Lord. Señor, tu derecha me salva. Señor, tu derecha me salva. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Señor, tu derecha me salva. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Agresiste el valor en mi alma. Señor, tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu derecha me salva. ¡Aleluya! 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 Les enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él les enseñará la verdad plena. ¡Aleluya! 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 Dominus Vabiscum. Edcum Spiritu Tuo. Lectio Sancti Evangelii Secundum Ioannem. Gloriotibitome. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberles dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que les digo es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Verbum Domini, la Sidi Christe. La semana pasada, yo estuve en California, y en cierto momento estaba caminando por un supermercado y pasé por el área de las carnes. El carnicero me reconoció, me saludó, fui a saludarlo, hablarle, me dice, Padre, ¿qué tal? Tuvimos una breve conversación. Le pregunté dónde él iba, con la iglesia él iba, y él me dijo que había estado alejado de la iglesia. Y entonces le di unas cuantas palabras de misericordia y de ánimo para que regrese. Y poco después de eso, al cabo de 15 segundos, caminé a la sección de verduras y frutas, y había otro trabajador ahí, me saluda. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo le va? Me va bien. ¿Cómo te va a ti? Le pregunté, ¿vas a misa? ¿Vas a la iglesia? Y me dice, no, estoy yendo ahora mismo, pero quiero regresar. Igual le di unas palabras caritativas, palabras de misericordia, de ánimo. Estos dos hombres estaban convencidos, vieron el hábito, nosotros somos el hábito donde sea que vamos. Y eso les convenció, en cierto modo. Recibió una respuesta respetuosa. A veces, no siempre recibimos una respuesta muy respetuosa. A veces, encontramos hostilidad cuando hay convicción. Es difícil para las tinieblas recibir la luz, los ciega. Es difícil mirarla a causa de la convicción. Y esto es obra del Espíritu Santo. Y el día de hoy, en esta primera lectura, escuchamos acerca de la historia de San Pablo y Silas. Ellos recibieron hostilidad. Pero, ¿cómo soportaron esto? Gracias a la alegría del Señor. Y expresan esa alegría del Señor en cantos e himnos. Y es lo que tenemos que recordar. La alegría del Señor. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Y es la alegría de vivir la vida de Jesucristo. De recibirla. Todos recibimos esa vida mediante los sacramentos. Especialmente el sacramento de bautismo y confirmación. Al tomar la Eucaristía, al compartir la vida de Jesucristo, vivimos con Él, morimos con Él y resucitamos con Él. Y esto es causa de alegría. Por eso el apóstol Santiago nos dice en sus cartas, cuenten en la alegría cuando soporten las tribulaciones. Así que miramos el día de hoy lo que pasa con San Pablo y Silas. La gente a su alrededor está convencida. Pablo y Silas están encendidos con el fuego del Espíritu Santo, proclamando el nombre de Jesucristo, haciendo la labor del Señor y salvando muchas almas a través de su prédica. Y la gente a su alrededor, que no está convencida, no puede soportarlo. A veces la gente se convence porque llega la verdad y no puede resistirse. Y a veces es por razones egoístas. En este caso lo fue así. Pablo y Silas habían expulsado un demonio de una niña, que era algo así como una adivina. Ella era esclava y sus dueños se estaban enriqueciendo por esto. Así que San Pablo y Silas, al expulsar el demonio, ella ya no era capaz de predecir el futuro. Se enojaron por eso, así que, ¿qué hicieron? Les quitaron su hostilidad contra Pablo y Silas y los golpearon terriblemente y los metieron a la cárcel. Pero ellos seguían cantando al Señor. Y por supuesto, esto es algo difícil de hacer. Cuando estamos sufriendo alguna tribulación, nunca es fácil empezar a alabar a Dios. Lo que queremos es bajar la cabeza y alejarnos. caer en la derrota. Pero Dios nos insta a que sigamos hacia adelante, a que levantemos la cabeza, a que pensemos en Jesús y en la alegría que estaba mencionando anteriormente. Cuando decimos, estoy compartiendo la vida de Jesús. En el libro de los hechos, anteriormente, cuando la iglesia se congrega, es perseguida. Dios canta en alegría. Dicen, esto es una razón de alegría porque estamos compartiendo la vida del Señor. Él nos está dando vida. Y ellos incorporan esa vida y la vuelven propia. Tenemos que recordar esto también, en cualquier tribulación. Decir, estoy compartiendo la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Significa que estamos haciendo las cosas bien. Vamos por el buen camino. Como, al igual que San Pablo y Silas, ellos estaban en prisión. Y así es como nosotros también. Podemos sentirnos cuando estamos pasando por alguna tribulación. En especial, si es como resultado de alguna persecución. Por ejemplo, digamos que estamos trabajando en un empleo. Y la gente en el trabajo puede que ataque a los cristianos. O lo estén atacando a uno por su cristianismo, por vivir una vida moral. O quizás sea en casa. Quizás uno es padre o los padres no tienen una relación con el Señor. No están yendo a misa. Tal vez se trate de uno o de los cónyuges, el esposo o la esposa. Uno de ellos está alejado de la iglesia. Así que hay persecución. Y esto puede hacernos sentir como que estamos en una prisión. Pero nuevamente, hay que alabar al Señor. A veces no tenemos ganas de rezar cuando estamos perseguidos. Pero tenemos que darle gracias a Dios. Darle alabanza. Porque eso muchas veces nos ha de sacar de esa sensación de sentirnos en prisión. Al darle gracias a Dios. E incluso cuando tenemos problemas, dificultad para rezar. Una manera de avivar la oración es de empezar a darle gracias a Dios. La gente dice, no tengo nada de que dar gracias a Dios. La gente me persigue con acusaciones falsas. Pero uno está vivo. Uno sigue vivo. Uno tiene vida. Le podemos dar gracias a Dios por estar vivos. Le damos gracias a Dios por darnos y compartir su vida con nosotros. Dios sigue dándonos alimento. Sigue dándonos aire para respirar. Hay muchas razones para dar gracias al Señor. Y darle alabanza. Él es el Señor de nuestra vida. Es necesario en todo momento. Y eso ha de estimular nuestra oración. Eso ha de ayudar a llevarnos nuevamente en unión con el Señor. Ofrecernos a Dios. Volver la mirada a Dios. Y Jesús, Jesús nos recuerda el día de hoy que ha de haber convicción. Esta es la obra del Espíritu Santo. Mientras más nos acercamos al Señor, más participamos de los sacramentos y nos esforzamos en vivir las enseñanzas de la iglesia. Una vez que estamos en ese camino, siguiendo a Jesús, como Él dice, el mundo se volverá contra ustedes. Y es el Espíritu Santo que está obrando en ustedes y a través de ustedes. Es otra razón para regocijarse. El Espíritu Santo está obrando en uno. Puede que uno no lo sienta. Puede que uno no vea pirotecnia ni nada de eso. Pero Dios está haciendo algo. Tenemos que regocijarnos en eso también. Así pues, hermanos, el Señor hace mucho en nosotros y a través de nosotros. Y si estamos en un punto en que sentimos que estamos muriendo, que las cosas son muy pesadas, Dios está haciendo algo. Demos la alabanza. Demosle gracias. Demosle gracias a la expectación por el trabajo, por la obra que Él hace en nuestras vidas. Demosle gloria por eso. Demosle gloria por la forma en que Él nos está llevando de un punto a otro. Demosle gracias en todo momento. Por eso es que San Pablo dice en filipenses, regocijense en el Señor siempre. Repito, regocijense. Siempre hay causa para regocijarse. Siempre hay una razón para regocijarse. Así que nuevamente recuerden, hermanos, Dios siempre está con nosotros en esta última lectura del Evangelio, en la lectura de San Juan, capítulo 14. Él nos dice, no los dejo desamparados. El Espíritu de Dios siempre está con nosotros. Por eso la gente se convence, porque el Espíritu Santo está orando. Sepan, hermanos, que Dios está con cada uno de nosotros y nos conoce bien. Que la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.